¿Qué onda? Escuchamos a Flor que está allí. Flor, a ver, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Estoy en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria porque aquí, bueno, realizan muchas actividades y entre las carreras que hay, entre todo lo que... Están realizando cerveza. Están produciendo cerveza, así como les digo. Así que, bueno, me encuentro con el profesor Emanuel Sánchez Barretti. Él nos va a estar comentando acerca de la producción. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Muchas gracias por venir. Bueno, sí, este año particularmente hicimos una elaboración de cerveza dentro de la Cátedra de Ingeniería en Alimentos, que es una cátedra que está en quinto año de la carrera de Ingeniería de los Alimentos. Entonces, con los estudiantes aprovechamos esa elaboración que implica un proceso un poco complejo porque tiene por momentos calor, o sea, cocción. Hay que hacer maceraciones, después tiene etapas de enfriamiento, fermentación. Entonces, como todos esos procesos o esas etapas de la elaboración implican cálculos, diseño, mediciones, análisis, aprovechamos todo ese día de elaboración para recopilar datos y después procesarlos en el aula. Bien. Sí, hacer la parte, vendríamos a decir, lo más teórico y después, bueno, la práctica que vendría a ser la elaboración. ¿Es así? Claro, o sea, en sí, lo que nosotros planteamos no es, por más que, por supuesto, la cerveza se hace y después incluso se va a consumir. También. Eso no lo vamos a descartar, pero lo que buscamos con los estudiantes de quinto año de una carrera de Ingeniería son esto, que es diseño, medición, análisis, cálculo y, bueno, todo lo que es ingeniería. Entonces, además, hay otros proyectos que están vinculados con la elaboración de cerveza, por lo tanto, nos interesa todo lo que son los residuos, que sería el bagazo, la malta que queda residual, e igual las levaduras que quedan después de la fermentación, para seguir trabajando sobre esos residuos. Algún destino posible, algún procesamiento para que no pase de ser un residuo que se tira o por ahí se les da a los animales. Sí, aprovechan todo. Otras formas de aprovecharla. Sí. Bien, y más o menos, ¿cuál es el proceso de una cerveza? ¿Y cuánto tarda para que llegara al producto final, que es la cerveza que consumimos comúnmente? Básicamente hay como dos grandes momentos en la elaboración de cerveza, tratando de sintetizarlo lo más breve posible, ¿no? Uno es cuando uno de un grano, que sería la malta en este caso, lo tiene que transformar en un mosto con azúcar. O sea, es básicamente transformar el almidón en azúcar. Esa etapa, que es lo que normalmente vemos cuando se elabora cerveza, que es que se pone el grano con agua, se macera, se transforma el almidón en azúcar, después viene una etapa de cocción, donde se agrega el lúpulo, y eso que después que se cocinó, hay que enfriarlo para que pueda fermentar. Esa etapa se hace normalmente en un día, en una mañana, y después la fermentación y después la maduración, sí, lleva 10 días, 15 días, depende de la temperatura, depende del estilo de cerveza, hay un montón de variables. En general podemos decir que todo el proceso, hasta que uno puede tomar la cerveza, puede demandar 20 días, 30 días. Bien, no es tan extenso por ahí como uno se imaginaría, no sé, el vino, es algo por ahí un poco un proceso más corto, que lleva a que se consuma un poco más rápido. Tal cual, es más corto, es más rápido, no implica que no haya algunos estilos particulares, que se guardan en barrica, que se añejan, como el vino. Pero en general, lo que es la cerveza que normalmente consumimos, sí es un producto que tiene una salida más rápida, más inmediata que otros como el vino. Sí, año a año se realizan aquí en la facultad las jornadas cerveceras, más, bueno, se exponen todo tipo de cervezas. ¿Eso quiere decir que por ahí llegamos a la expo? Bueno, la verdad que las jornadas se hicieron durante tres años, fueron eventos muy, muy lindos. Después, a raíz de la pandemia, se cortó. La idea es retomarlo quizás con otro formato, otro formato, pero sí, de hecho, como la facultad tiene carreras muy afines a la cerveza, que aparte de ingeniería de los alimentos, tenemos la tecnicatura en enología, donde se estudia cerveza, tabromatología, o sea, hay un montón de carreras que, digamos, circundan la cerveza. La idea es armar algún tipo de jornada o algún espacio donde se puedan retomar esas charlas, esas capacitaciones tan buenas que se hicieron. Bien. Y, bueno, me contaba que son los alumnos de quinto año de la carrera de ingeniería en alimentos. Más o menos, ¿cuántos chicos son los que están participando del proyecto? Bueno, actualmente, en quinto año, están cursando seis estudiantes y para la elaboración esa se invitaron a estudiantes de otros años, de otras carreras, para que se sumen, sobre todo, para tener más experiencia, más práctica en lo que es en la planta piloto. Cabe aclarar que la elaboración que se hizo fue de 120 litros, o sea, no fue como normalmente algún cervecero hace una olla chiquitita que saca 15, 20 litros, sino fue una elaboración más grande donde había vapor de caldera con toda, digamos, la seguridad y todos los riesgos que implica. Entonces, es un trabajo más afín a la industria que a algo casero. Sí. Por eso nos parecía muy pertinente que vinieran estudiantes de otros años para que vayan adquiriendo esa destreza del trabajo en planta piloto. Y también pensarlo como un proyecto a futuro relacionado al trabajo. Por ahí, ¿quién dice alguna pyme o algo? Que a ellos también les sirva proyectar a futuro, no sé, una pyme de cerveza o algo así. Tal cual. Tenemos muchos estudiantes que, de hecho, hoy un profe, Bruno, que estuvo en la elaboración y fue uno de los que colaboró muy marcadamente, incluso con sus equipos, él tiene su propia empresa de cerveza para celíacos, que es una excelente cerveza que se elabora acá en San Rafael. Y tenemos muchos estudiantes con emprendimientos de cerveza o de algunos otros destilados, otras bebidas. Y a su vez también tenemos estudiantes egresados trabajando en industrias ya grandes, cerveceras. O sea que netamente la cerveza circunda a todos nuestros estudiantes y es importante que lo practiquen y lo vean al proceso. Bien. ¿Y qué van a hacer con el producto final? ¿Lo van a consumir o lo van a comercializar? El producto final le hemos tenido que poner como 7 llaves y 20 candados porque todos lo miran y lo quieren. No, tiene muchas novias y novios el producto porque, sí, generalmente todo lo que son estas elaboraciones, como por ahí las mermeladas o algunos productos que se hacen como parte de una cátedra, terminan en actos académicos, brindes de fin de año, regalos institucionales o algunas elaboraciones que se hacen como parte de una cátedra, después los estudiantes la venden como para juntar un dinero para algún viaje, para alguna salida. O sea, siempre lamentablemente no alcanza para todos y no tiene un fin comercial. No es un fin de salir al mercado con una marca ni nada, sino simplemente prácticas dentro de la institución. Y somos muchos los que trabajamos y siempre queremos probar cerveza, vino, dulce de leche y demás. Claro. Sí, encima tenés de todo. Desde la bebida hasta el menú completo, podría decirse. Tal cual. Siempre hay algo rico para comer o tomar. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por la nota y felicitaciones por este proyecto y por todas las actividades que realizan aquí en la facultad. Gracias a ustedes por venir.